La Federación Ecuatoriana de Fútbol sancionó con un año calendario a Esteban Paz. La resolución la tomó la Comisión de Disciplina por unanimidad. No estamos dispuestos a aceptar ninguna sanción, ni así sea de un día, ni de una hora. Pero en estos 16 años, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Hemos... Coyoterismo, usted lo dijo. ¿Qué hemos visto? Coyoterismo, el señor lo dijo. ¿Qué hemos visto? Huelga de árbitros. Para porque los árbitros, con justa razón, han solicitado que se les cumpla. Paro de jugadores. Tal vez no se dé cuenta de este individuo, pero la opinión pública ya le ha juzgado. Y dos cosas son jueces supremos de un hombre. La conciencia, que la debe tener muy sucia, y la opinión popular. La Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria resolvió apelar la sanción impuesta a Esteban Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva de Fútbol del Club Liga Deportiva Universitaria. Nos ha llamado mucho la atención el procedimiento de notificación, que una vez más, primero es a través de los medios públicos, y después con formalidad, como correspondería. Desde luego que lo vamos a apelar. Pensamos que es una enorme injusticia. No quiero elaborar en los argumentos de la apelación, pero tenemos muchísimo para apelar ante un organismo que es de la propia federación. Y entonces uno se pregunta hasta dónde se podrá pedir justicia. Que le quede claro a Chiriboga, yo seguiré trabajando en Liga, seguiré siendo parte de Liga, seguiré haciendo lo mismo y hasta más dentro de Liga, le guste o no le guste. Pablo King, 24 horas.